Y lo digo y lo sigo diciendo, lo que yo hago es real, vean esos altares, vean esa convicción, vean esa garantía, esos materiales fuertes, más mi dos, mi experiencia, cuál va a ser el resultado para todos mis seguidores, suscriptores y gente que cree en la brujería, créame que yo soy la persona indicada para cambiarle la vida, abro caminos, hago limpiezas, le traigo, le separo, le armo, le organizo la vida económica, sentimental, pasional, que están esperando, deja el miedo y cambia tu vida, se los digo, soy tu brujo Marcos de León.